¡Eso! Señoras y señores, miércoles 4 de enero, un día especial, Raquel. ¿Cómo estás, Panchita? Buenas noches. Feliz de estar con ustedes, de vuelta del Año Nuevo, en Cañada. No, no tanto. Pero cuesta, ¿cuesta volver de Año Nuevo? ¿Cómo lo pasaste? Tanta tona en tono. Días de comer, me lo comí todo. ¿Cómo tú? ¿Comieron rico? Muy rico. Yo también, me lo tomé todo, así que ahora... Y tomé fiesta, ¿no? Fui a una fiesta en la casa de una amiga. ¿Y se gastó el sol? ¿Puedo aguantarte? No, aguanté súper bien. ¿Y usted? Yo me quedé un día temprano. No, yo hasta las 4 y media bailé. Súper, yo también. Ah, pero como una quinceañera. Total, total. Y al otro día, almorzar. Ah, te fuiste almorzada. No, te pregunto, ¿a dónde te fuiste almorzada? Marisco rico, qué rico. No, fíjate, un filete rico. Ay, pero marisco había comido la noche anterior. Exactamente. Un filete rico y un pisco de agua. Ah, está muy alto, no te ves bonita, mira. Sí, qué linda esa... Este es mío. ¿Cómo se llama? ¿Es una pollerita? Una pollerita. Bonita. Que me compré en el mercado de... Y esto usted lo puede bajar. Italia, dos pesos, sí. Así me gusta más, sexy. Ahí, ahí. Eso se ve arreglada. Están las dos regias, estupendas. Oye, ya, ¿estamos listos para empezar? Estamos listos, comenzamos. Aquí comienza Tal Cual. Tal Cual es presentado por... Te damos más para que compartas más. UOM, nadie te da más. Die Plus, potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso. Ya, oye, comenzamos. Fíjate que estaba viendo un tema que me llamó mucho la atención. A ver. Pero la parcha creo que es importante, porque entiendo que tú has estudiado esto, que es cuando las mujeres pueden oler a un hombre que está soltero. Bueno, ese no es mi tema, es otro mi tema, pero sí sé que en el fondo las mujeres cuando andan solteras andan en busca y las mujeres somos mucho más intuitivas que cualquier persona. Están hablando del soltero de verano, que es muy común en esta época. No, qué terrible. Porque los hombres, la mayoría van a dejar a los niños y a la señora a la playa de vacaciones. Y ellos dicen, mi amor, mucho trabajo. Entonces, de lunes a jueves es el soltero de verano. Exacto. Y el viernes, ya, después de almuerzo, se van a la playa a estar con la familia. Es verdad. Increíble eso. Y dicen, las mujeres pueden oler si un hombre está soltero, lo dice la ciencia. Mira, en los últimos años la ciencia del olor humano ha dado de mucho que hablar. Por ejemplo, investigaciones anteriores han demostrado que los hombres solteros tienden a tener niveles de testosterona más altos que los que tienen la pareja debido a la competencia sexual asociada a la soltería. Mira, qué raro. O leemos más, expelemos, no sé, más textos tienden a hacer. Bueno, hacen más ejercicio físico, van más al gym. Nos preocupamos más. Se preocupan más. O sea, se preocupan. Bueno, cuando estáis solteros andan en busca, salen más, andan como con la adrenalina de ganas de enamorarte y de vivir aventuras cuando uno está soltero. Si es que el que está con más edad se compra la moto, se cambia el look en la ropa. El auto, se compra un descapotable. Se compra, si tiene un look, se compra el descapotable. Ahí entramos al zorrón de cuarenta y tantos, de cincuenta. Que les cuesta bajarse del auto, pero lo hacen práctico. Es el típico autobús camina. Exactamente. El convertible. El descapotable, ¿eh? Sí. ¿Tú podías oler a un gallo cuando andas soltero? Sí, uno los nota. ¿Los cacháis? Sí. ¿Pero cómo los cacháis son más...? No, sobre todo cuando ya estás separado, ponte tú y se cree el olén. Adelgazan. Primero, tratan de adelgazar. Hay uno que adelgazan, sí. Se compran el auto, se compran la moto, cambian el círculo de amigos. Es cierto. A ver, si amerita, se hacen un tatuaje chiquito. Es verdad, es verdad. Empiezan a ir al gimnasio con su madera. Se recuerden, tempo. Se recuerden. Oye, pero si todas mis amigas que se separan adelgazan, se ponen fitness. Yo creo que pasa lo mismo con los hombres. Y yo digo, pero a ver, ¿cómo si mientras tienen al marido no se preocupan? Basta que se separen para preocuparse de ella. Yo también me pongo más buena para comer cuando estoy feliz y relajada. Sí, porque es que uno se siente como que ya tenía un ítem medio solucionado. Lo importante es no quedarse. ¡Oh, Dios! Lo importante es no quedarse. No te quieras dejar estar. Nunca. Exactamente. Nunca hay que dejarse estar. Siempre hay que hacer esfuerzo. Pero en el fondo, cuando estáis solteras, uno sale a la soltería después de mucho tiempo, viene como una adrenalina, como un tema como de supervivencia, que tenés que de nuevo salir como al mercado, que terrible. En el fondo, que tenés que volver a recuperarte o a resear tu vida, o tenés ganas de enamorarte, ¿cachai? Nuevamente. Entonces ahí uno se preocupa mucho más. Uno vuelve a uno. Al final, cuando estáis en pareja, estáis como en la zona de confort, que es mucho más fácil. Vuelvo al soltero, porque te de los trozos, pero yo vuelvo al soltero de verano. Ojo, señora, cuando dice mi amor, yo quiero que usted descanse todo el año, está preocupada de la casa y de los niños. ¿Por qué no se va de vacaciones? ¿Qué sé yo? Están sus amigas allá, yo me quedo acá trabajando y la voy a ir al fin de semana. Es muy bueno de repente venir sin aviso a mitad de semana. ¡Ah! Claro, porque uno puede sorprender en cualquier momento. Exacto. No es malo que la lleven a la casa, pero si ya llega tarde, sin avisar. Es verdad. Están como diciendo, mi amor, te vine a dar, te di una sorpresa. Te vine a dar una sorpresa, mi amor. La sorpresa será que ella, pero igual. ¿Ah, tú la has hecho, Raquel, eso? No, no, pero yo tengo muchos conocidos que hacen eso. ¿Ah, sí? Sí, pues. Espérate, ¿y mujeres que van a sorprenderlos también? También. Pero hay unas que no se atreven porque saben con quién se dan a encontrar. Entonces, ¿qué prefieren hacer vista gorda? Prefieren la zona de confort, ¿me entiendes tú? Sí. ¿Pero cómo vivir así? O sea, espérate, vivir sabiendo que tu marido te pone los cuernos, pero tú estás en tu zona de confort. Pero que ella también pone los cuernos, po. Hay gente que se pone los cuernos mutuamente, po. Sí, po. Ah, esos casos ya... Y lo ven como normal, que es la única forma de sobrina en el matrimonio. ¿Y los dos saben que se ponen los cuernos o no saben? Yo creo que no es que más... Más sabe la mujer que el hombre. Sí. El hombre le cuesta más perdonar por una cosa machista. Sí, pero 100%. Sí, ¿está bien? Sí. No, pero yo no aguantaría eso. En ese caso no convendría decir, oye, ya, vivamos juntos, pero que cada uno haga lo suyo. No, no sé. Es que para eso, ¿para qué voy a estar juntos? ¿Por eso? ¿Para qué? Porque hay gente que se queda junto por los hijos, por otros, claro. Por los hijos. Cuando dicen, bueno, cuando mis hijos estén más grandes, me voy a separar. Claro. No. Qué terrible, es una tortura. Es que como vivir como en un mundo plano, ¿no? Yo no podría... Yo volvería, o sea, yo prefiero ver e investigar si tengo alguna duda. El problema es que nunca me doy cuenta. No. Como que me hago... No me doy cuenta. Nunca, siempre que me han sido infiel no me he dado cuenta. Nunca he cachado. O sea, me pueden hasta decir en la cara, oye, te enojo, ten cuidado. Y yo, ah... Como que me cuesta darme cuenta. ¿Nunca hay olío que te puedan ser infiel? Sí, pues sí olío, pero... Pero hay amigas que te han dicho, pancha, ten cuidado. Sí, ten cuidado. Y no haces caso. Como que no, prefiero seguir creyendo hasta que me pego el pastelazo y digo, ah, en realidad. Y ahí empiezo a ser como, ah, esta me lo dijo, esto me advirtió. O vi esta situación sospechosa y no me di cuenta. Claro, claro. ¿Cachai? Tenís toda la razón. No, 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 muchas veces me han sido infiel, pero sí, un par de veces. Qué chévere. Tampoco es tan grave. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Te han sido infiel? Yo he sido infiel, sí. ¿Y a ti? A mí, fíjate, en una ocasión, te doy de cuidado porque no sé dónde. ¿Descubriste algo? No, en una ocasión a mí me llamaron por teléfono hace muchos años. Entonces me dijeron, Requer, ¿cómo estás? Te habla tal, tal, tal. ¿Sabes qué? Tengo una foto. De tal persona. Ah, le digo, ya bacán, y no te las vendo. Dije, ya, voy a ver el material. Ya. ¿Y las compré? Compré la foto. No, de quién eran. ¿Y las compré la foto? No salía la persona, pero sí salía, ponte tú los lugares, salía, ahí tengo que decir, salía, ponte tú el lugar en la nieve, salía el lugar en el campo, salía andando caballo en el campo. ¿Y que el gallo se dedicó a seguirlo? Sabía el comedor, no, lo que pasa es que ella era la apoderada de la, era apoderada de su hija y su hija era compañera de la hija de la persona que estaba conmigo, ¿me entienden el cuento? Sí, te cacho perfecto. Entonces, claro, iban al campo y todo, él no estaba, pero había una persona muy cercana que decía, ay, me encanta, me encantaría conocer la casa y tomaba foto a la casa, usaba el caballo. Y en una foto salía ella esquiando con uno de mis hijos, así como esquiando. ¿Con uno de tus hijos? Sí, eran chiquitos, eran chiquitos. Yo compré la foto en ese entonces, era un millón de pesos. No. Me está ahí. Compré el material. ¿Y cómo te asegurabas que no tenía duplicado? ¿Cómo te asegurabas que no tenía duplicado? Pero da lo mismo, si era para mí. Ah, era para mí. A ver, yo compré la foto, no para que no la publicara, compré la foto para yo tener mi carpeta de material. Ah, para tener tu antecedente. Sí, me da lo mismo que la publicara, da lo mismo. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué le dijiste a la persona? Y yo me fui, yo fui muy mala. Entonces, yo me fui con esta foto al campo. Ya. Unos árboles, por lo menos de 150 años, y fui, contraté a una persona con una sierra eléctrica, y fui cortando en cada árbol que ella aparecía en la foto. No. Sí, señor, en la noche. Ah, te fuiste en el gorón. Pero le dejé como mesita para hacer asado. O sea, no lo corté de rey así como mesita para hacer asado redonda, con unos pisitos. No te puedo creer. Y hice una carpeta. Yo hice una carpeta durante un mes, recopilé datos. Hice una carpeta. Y solamente me faltaba, mira lo que son las cosas. Por alguno a veces es infiel. En ese tiempo era yo asuncio fiel. Entonces me faltaba el teléfono. De la mina. Las llamadas, no, las llamadas. Pero desde el tiempo había celular. Sí, pero por supuesto que había celular. Ah, era más moderna. Sí, por si te hablo de por lo menos un... No, más de un par, como 20 años atrás. Como 20 años atrás. Ah, de... Sí, por dios. No, no vayas a decir. No, pero te estoy diciendo... No, es que el director dice, no, se dice el nombre acá. Entonces, ¿qué hice? Fui a la compañía de teléfono. Ya. Me arreglé como puerta mexicana. Yo en ese tiempo era conocida, muy conocida. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo yo, me acerco al tipo que estaba y dice, ¿sabes qué? Hola, señora Raquel. Me decía, señora Raquel o Raquel. O sea, ¿en qué te puedo ayudar? En ese tiempo era muy conocida, cuando no... Le dije, ¿sabes qué? Necesito una cosa, un favor muy personal, muy personal. Sí, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Es que tú me tienes que ayudar. ¿Qué cuento? Lo que pasa, le dije yo, es que la persona que está conmigo se fue de viaje y me dejó su celular. Ya. Y yo, la verdad, me confundí y di su número. Y yo quiero saber si las personas... Bueno, yo tengo amigos, le dije yo, me siento como una suelta. Si las personas me han llamado a este celular. Y por eso necesito tener los teléfonos que han salido a este celular. Si me dijo, ningún problema. Mire, lo que me tiene que hacer es una cosa. ¿Usted tiene alguna tarjeta donde salga la firma de él? Le dije, sí, no. Y que en ese tiempo te decía, ay, feliz aniversario, eres la mujer de mi vida, guaguita y todas esas tonteras. Nunca bote esas tarjetas, aunque peleé, guárdala en una cajita. Entonces me dice, usted, redacte una carta en que diga que sí, solicita por favor los números de tal fecha a tal fecha de este celular. Y la firma la copia acá, como fotocopia, ¿me entiendes o no? Sí, sí, perfecto. Se la pasé, me dijo, ya venga en dos días. Me pasa el rollo, el rollo, el rollo de número. Yo nunca me voy a olvidar. Lo extiendo entero y empiezo. ¡Ay, qué terrible! Este número se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Con un destacador está ahí. Absolutamente. Y fucsia, para que no se me haya... Y fucsia, porque el amarillo en la noche como que se confunde. Navidad, 12, 2 minutos. ¡No! Año nuevo, 12, 3 minutos. ¡Qué terrible! Eso sí, es el que duele. Entonces, pa, 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 muy bien, pa, pa. Lo archivé, lo archivé a la carpeta, listo. Y nunca me voy a olvidar que estábamos viviendo juntos en esa época. Entonces, yo le invito a comer al Hayat. Ya. Y le digo a la manager del restaurante Hayat, en el Anakena, ¿te acuerdas ahí del Anakena? Estamos hablando de hace tiempo. Le digo, por favor, yo vine a ir a comer con una persona, pero no quiero, no quiero que se me moleste a la hora que estemos terminando. Antes de pedir el póster. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Listo. Estábamos todos conversando y le digo, ¿sabes qué? Ha sido muy linda la noche, hemos compartido tanto, perfecto. Le dije, tú alguna vez me has mentido, jamás, jamás. Bueno, le dije, mira, esta es una carpeta que te tengo. ¡Qué miedo! La primera. Y este es el antes y este es el después. Entonces, él vio, miró esto, miró la foto, miró la foto, miró la foto, miró los árboles, maravilloso. Sí, me dice, pero acá está el campo. ¿Cómo era? Ahora, ¿cómo es? Todos los árboles cortados. Sí, él no salía en ninguna de las fotos. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, en la nieve, ella salía con la bata que él se ponía después de la ducha. Así fue. Ah, o sea, que echaste tú. Mente fría. Y los árboles eran árboles antiguos. Sí, maravilloso. De cierto, sí, pero quedaron como para ser asado, así que tampoco fue mucho. Oye, como banquito y la mezcla. ¿Cuántos árboles le cortaste, mamá? Por lo menos unos 25 ganas. Pero si los mandaste a cortar, no tú. No, le pagué a una persona y ya. En ese tiempo, cinco lucas con cirra dista. Oye, no te puedo creer. Sí, sí, señor. Sí, señor. O sea, lo que te fría durante un mes. Yo igual se le íbamos compartiendo. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo reaccionó? Pues lo echaste a la casa, mamá. Ah, lo echaste a la casa. Pero ¿y qué querés que él siguiera viviendo? No, po. Listo. Y no hubo caso de... Y le dije yo, y tienes 24 horas desde mañana para que saques tus cosas. Ese día nos durmieron juntos, po. Y ella se llama Marcela de la Fiori. Ah, con nombre. Pero no era sin nombre. No, pero yo cuido el nombre de lo que yo le hice. Pero al decir Marcela de la Fiori... Sí, pero sí, fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Y ella nos estará viendo en esto? Y se me está viendo... Lo mismo fue pasado. Pero no me hizo tonta. Ya. En todo caso, ¿sabés qué? Cariñoso, saludos a Marcela. Hay que tener bien baja autoestima. Yo ni... Perdón, ni muerta sería como la secundona. Oye, te llamo escondita de mi señora. Oye, que no se entere la bruja. Me muero. O sea, yo no tengo alma del mante. Voy a tocar la... Voy a tocar madera porque uno nunca sabe. Sí, y yo me recuerdo siempre eso. Es verdad, pero... No, po, porque es verdad. A mí me gusta el tema porque encuentro que ser amante es lo más estresante. Terrible, po. Te ríes, no. Uno va pasado por ahí. Y de verdad que es estresante. Y el hombre cuando te está siendo infiel es muy cariñoso. Entonces como que cambia. Como de la... Con culpado. De la comportamiento normal, como que se pone demasiado atento. Sí, sí. Pero es estresante andar partido en dos. Que dejás el celular y que te da terror, compadre, que te lo tomen los niños, tu señora, que esto. Yo encuentro que entrepasás por ahí, de estar todo el tiempo con esa doble vida, me encuentro que te mata, te partes. Es muy bien fiel, pero otra cosa es ser la otra parte, ¿cachai? De estar esperando que te llamen. Es que es muy fiel. Hay que tener cuidado cuando el hombre parte al baño con el celular. Sí. Eso es muy raro. Y que pasan una hora cuarenta y cinco. Claro. O de repente que el fin de semana te lo ponga en silencio. Es muy raro. Y si el hombre es bueno para el Candy Crush, ponte tú que es un juego típico que uno pasa como una hora setenta en el baño, ¿no? Eso es serpilla, porque porque tú y yo jamás se sientan para leer el Mercurio, no. No, pero uno con los jueguitos queda calambra y marcado, todo marcado, sí. Oye, pero no, yo pensaba en el lado también de la mujer, de la mujer que es amante. Me tocó conversar en alguna oportunidad. Y de verdad que el argumento era, porque hay chiquillas que les da lo mismo, que lo pasan la raja y no se quieren comprometer. Pero hay mujeres que de verdad se enamoran y que sentir que tú eres la número dos y que en el fondo él aparece y cuando aparece viene la cosa. Siempre terminan la cama o la gran mayoría de las veces porque no pueden salir de ninguna parte, en fin. O algunos salen igual, pero la gran mayoría de las veces también. Para ciertas mujeres es muy angustiante ser la número dos. Tuve yo una conocida que era la amante de un banquero en Miami y ella viajaba sin nombre. No, sin nombre. Pero a esta le di el nombre, porque esta todavía sigue siendo conocida a mí y le tengo aprecio. Bueno, entonces, como viven fuera, da lo mismo. Y viajaban por todo el mundo, por todo el mundo. Pero yo la encontraba tan carepalo porque se colocaba la ropa de la señora. ¡Me muero! ¡No! Y en un día, ¿cómo será? Sí, en un día, un día, fueron a un restaurante, fueron a un restaurante y ella, en ese tiempo, cuando se usaban las pieles en Nueva York, se puso el abrigo de la señora. Y la boleta del restaurante la dejó en el bolsillo del abrigo de la señora. ¡No! Y llegó la señora. La mujer, al tiempo, al tiempo, porque igual era la mujer del banquero, se pone el abrigo, de repente como que va a buscar un pañuelo o algo, y ve esta boleta en la fecha que él decía que no había ido al mayor y está en el abrigo de la señora. ¡Oh! Lo perdonó, sí. Lo perdonó. Obviamente, si era el dueño de un banco. No, es que hasta... Pero, espérate, sí, qué raro que lo haya perdonado. O sea, ok, lo voy a perdonar. Pero que ya la señora se ponga, o sea, yo digo, yo te perdono. No, la amante se puso el abrigo. Por eso, pero que la señora, ¿cachado que la amante se vistió de ella? Sí, claro, pero lo perdonó, pues, lo perdonó. Y cómo él también no le da mono a una mina que se vista con la ropa de tu señora, raro, es como poco, no sé. Buen punto, porque el hombre dice, no, o sea, puede quedarse vivo de verano, lo que dice, te invito a mi casa, es la más fácil. Pero también hay gente que dice, no, mi casa no, mi casa es como, no, vamos a otro lado, ¿cachai? Y hay otros que dicen, ven pa' mi casa nomás, y si queréis ponte el pijama a mi señora. O sea, por último, por respeto a tu señora, no sé, a más que poco. Pero a ver, ¿cuánto? A ver, no hay mujeres que cuando el marido viaja mucho, meten al amante, oye, se duchan, se echan el perfume del marido, se afecta con la máquina del marido, disfrutan de la piscina, se echan hasta el gel en el pelo y después se van. Y eso pasa, es una realidad. Pero lógico. La Raquel está, ¿sabes qué? Bueno, es una realidad que a mí me fue. Pero si es verdad, ay, no me decían, ¿no sabían eso? Sí. Esto me encanta porque ahora que Raquel, que es Cadence for Hair. A mí me encantaría, ¿sabes qué? No tener eso, ni tampoco el emprendimiento de estas cosas sexy. Como una, como una agencia de detectives. Una agencia de detectives. ¿Te gustaría eso? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez has mandado a seguir a alguien? No. Tú sabes que hay mujeres que pagan. Vale 50 lucas, bueno, en el tiempo que yo averigué. ¿Cómo sabés? Vale ser muy barato, pues pancha 50 lucas para seguir a alguien. No, hace tiempo, hace año averigüé. ¿Ya? ¿Y cómo es? No, 50 lucas de día, no las 24 horas. Eran como 8 horas, 50 lucas de solo. ¿Qué necesitabas saber? No, tenía un par de enemigos, un enemigo que quería saber qué hacía y todo. ¿Y pagaste 50 lucas? No, después dije no, chao. Va a caer solo. Y ya cayó, de hecho. Está quebrado. Ah, ya, ya. Ah, y ahí estáis dispuesta. No, estáis dispuesta a todo. O sea, me destruyeron mi familia. Te juro que en un momento estaba dispuesta a todo. Menos mal, recapacité. Oye, pero escucha una cosa. Seguir a un tipo en el día, sí. Yo creo que la complicación es la hora de almuerzo. No, espérate. Excepto si tenían que seguir, si tenían que ir fuera a Santiago, tenían que pagar gastos de benzina. Claro, pero por ejemplo lo que dice la Raquel, yo creo que a la hora de almuerzo es la más Y también el domingo que dice mi amor, voy a ir a jugar fútbol con mi amigo. Esa es la hora también. Es el domingo en la mañana. Yo me las sé todas, todas. ¿Sabes qué debería poner una agencia de detectives con la pata y Maldonado? Sí, pero es que la pata, es que la gracia es como ir a lugares donde el tipo esté y tú entrar sin que el tipo sepa que tú tienes una agencia de detectives. Sí, con la pata y se caería. Porque tú contratarías a La Pancha, niñas como buenas mozas, que el enganche. Oye, espérate, qué difícil eso. Yo me acuerdo que había, ¿cómo se llamaba? Había un gallo que tenía una agencia de inteligencia, te acuerdas que iba mucho a los canales. Ah, era Yaconi. Ay, el... El Yaconi, no me acuerdo de la que yo. No, sí, sí. Que tenía una agencia... Dante Jutronich, exacto. Y compraba todo tipo, él mostraba, tenía todos los tipos de cámaras, como él espiaba. Era impresionante. Entonces, ositos, peluches, que los dejaba puestos en la casa con cámaras, lápices, anteojos, ¿para qué decir? Y lo contrataba mucho para seguir gente. A parejas. Pero principalmente para el tema de detectar infidelidad. Era como el negocio. No sé en qué estará hoy día, pero qué heavy, tenés que llegar a eso. No, pues también hay mujeres que contratan detectives para perseguir a los maridos y cuando ya los pillan en algo, el detective es poco profesional, porque va donde el marido le dice, mira, todo este material tengo, ¿se lo vendo a tu señora o me lo compras ahí tú? Bueno, igual que los abogados, lo compran. Los abogados también son así. Sí. Yo tenía un par de abogadas, pero tremendas, chanta, trompa. Oye, hoy día, a propósito de las extorsiones, estaba leyendo el otro día, que todos estos sitios de OnlyFans, etcétera, que tienen, realmente hay gente que se mete, sapea, comenta, etcétera. Entonces, había un tipo de extorsión hoy día que era como, había alguien que te hackeaba eso, digamos, que cachaba que, supuestamente, no sé, tu bololo se metía en estos sitios y todo, lo hackeaba, y después llamaban al tipo y le decían, ya, compadrito, te ponís con plata, o yo le cuento a tu bolola que andás metido en estos sitios y andás diciendo todas estas cosas. Ese es el último tipo de extorsión que, y pagamos, harta plata, ¿cachai? Qué serio. Entonces, algunos se atrapaban, decían, ¿qué hago? No puedo denunciarlo, que si me pillan. Ay, no sé, yo no andaría investigando, si me entero bien, si no, chao. Es que el mundo virtual hoy día es complicado. Pero si una amiga a ti te cuenta, ¿sabes qué? Panchita, fíjate que fui a un restaurante y estaba Andrea con una niña. ¿A ti te da lo mismo? No, 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 ni cabrón. ¿Pero qué haces tú? ¿Mientras yo no lo vea, no digo nada? No, no, pues ahí investigaría y ahí me pondría en alerta. Ahí probablemente investigaría o tomaría un... Ahí sí quedaría algo. Claro. Pero me costaría quedarme callado y decirle nada a él. Yo no soy tan astuta, po. Como que... Es que uno se pica al tiro y quiere reaccionar. Claro. Ser mente fría, averiguar, hacer la carpetita. Para que después no te encuentren que... Claro, no, no, como que no sé si me aguantaría un mes callar. Sí, po, sí, po. No, bueno, yo no sé. Yo encuentro que uno tiene que hoy día tener mucho más ojo en el mundo virtual porque yo siempre siento que lo que les decía López, que están las lucesitas prendidas, siempre siento que no estamos solos. Que hay alguien que está captando todo tu movimiento. ¿Tú crees que el celular te detecta todo? El celular te escucha. Dice que el celular te escucha todo. ¿Nunca te ha pasado que de repente estás ahí en Instagram mirando algo que a ti te interesa? Por ejemplo, los aros de no sé quién. Y de repente te aparece oferta de aros de... Eso es que el teléfono te escucha. Es la famosa inteligencia hoy día artificial. No, sin que sea cuando nos juntamos con una amiga tenemos que apagar el celular. Exacto. No, dicen que ni siquiera ha apagado. Ah, apagado, también te escucha. También te escucha. Lo otro que decían es que hay que ponerle como un parchecito negro en la cámara. ¿Para qué? No sé, porque parece que con eso no te detecta nada. Eso me decía un experto. Sí, pero no hay que andar con una winchailadora en el celular cada vez que hay algún lado. Sí, más vale, más vale. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente escriben, están whatsappeando con amigas de confianza y de repente uno dice no, sí, es que es tal por cual que esto quiero... Hace un comentario. Hace un comentario y tú decís después, ¿y si esto se viraliza? ¿Me tengo que ir de Chile sin despedirme de mis hijos? Sí, obvio. Bueno, afortunadamente... ¿A ti te ha pasado? O sea, yo me cuido harto en cuanto a lo que comento. Yo trato siempre de no ser tan... Pues siempre pienso que alguien va a replicar el comentario. Ya, pero tú te juntás con un grupo de amigos. ¿De qué conversan? ¿De mujeres? No me dicen que conversan. ¿De fútbol? ¿De qué? No, pero depende del grupo. Yo tengo un grupo de amigos del colegio antiguo. Entonces hablamos banalidades del mundial, de Argentina, de esto. Oye, cacharon lo que pasó acá. Oye, por ejemplo, ahora la PAES. ¿Cómo le fue a tu hijo? La mayoría tiene hijos que están saliendo del colegio. Entonces se publican los puntajes. Sí, que este lo llamó de tal universidad. Estupido. Ahora, siempre hay uno. Siempre hay uno en el grupo que es el que aporta el material, le manda la foto de la mina a Pilucha y todo. Ah, típico. Y a mí se ha gustado una gota. Me carga y eso. Qué suicao. ¿Verdad? Oye, Dominique. Ay, tú dices, por favor, no me muestres eso. Te digo, te pido todo. No mandís más cuestiones al chat. Estáis un hombre casado, no quiero ver esas cuestiones. Exacto, me sobrecarga el teléfono, me da lata. Sí, porque... Supéralo. Tenís 50 años, supéralo, supéralo. Ya está. ¿Qué es lo que no tenís superado? Y los hombres a los 50 años se ponen tranquilitos. Por eso, ¿cachai? A los 50 están locas y están los viejos verdes. ¿En serio? A los 50, sí. Entonces yo estoy desfasado, estoy desfasado. Sí, a los 50 ya empiezan a mirar a la galla. A las calitas joven y tanto. Sí, sí. ¿Y las mujeres qué hablan por los chats? Cosas de mujeres, nomás de mamá. De mamá. Sí, yo nunca le he dicho. Yo no le mando a mí. Qué gallo más bueno, vamos a verlo. No, yo no. Nunca. Ya, pero digan la verdad. Por favor, no lo hablemos para la galla. Pelamos a los maríos. Pelan a los maríos, ya. Pelai a los maríos, pelai a las... Las otras mujeres también somos peladas. Hablan de cosas, oye, ¿sabes que descubrí una depilación láser increíble? Claro. Cosas así. O ahora cosas de rejuvenecimiento, de comida. Ya. De niños. O decimos, nos vayas donde tal persona. ¿Viste cómo la dejó un monstruo? Ah, sí, pelamos. Oye, este está destruido. Mandéis por. Sí, está destruido. Por Dios, los años no pasan encima. Oye, está hecho pedazos. Está hecho pedazos, sí. Oye, qué gente. Y si eso al final saliera, la gente diría, oye, pero ¿cómo hablan así de las personas? Ah, o sea, te funan. Te funan, claro. Te funan. Pero ponte tú en mi edificio. Yo tenía tres vecinos que eran guapísimos, guapísimos. Y uno, ayer me lo encontré en la piscina y se salvaba. Yo le dije, oye, tus dos amigos están destruidos, están hechos bolsa. Sí, porque los hombres se dejaron estar. Ah, te lo dijo tal cual. Sí, me dijeron, mira, y eso, el que yo me encontré, que se llama Arturo, el que tiene la hija que se llama Fernanda, que te dije, por la maquinita esa que hace bien. Ah, ya sí, la máquina. Me dijo Raquel, yo tengo siete años mayor. Le dije, tú te has hecho un mino, pero los otros, nuestros vecinos están hechos bolsa. ¿Sí? Sí, se lo comieron todo, ya están como relajados, como que ya entraron los nietos. No hacen ejercicio. No hacen ejercicio. No le digo por. Les gusta ir a almorzar con los amigos, se toman su copete. Yo estoy luchando para no dejarme estar. Y cada vez más gordos. Lo que pasa es que yo ahí coincido con la pancha. Yo creo que uno cuando ya empieza a entrar en los 50, no sé si te pasa, pero cada vez te cuesta más el ejercicio. Te cuesta más decir, te voy a ir al gimnasio. Pero cierra la boca entonces un poco, ¿cómo? Eso sí, pero es que para año nuevo, para navidad. Si encuentro que entre noviembre y diciembre es fatal. Yo me lo comí todo. Es fatal, ¿o no? Es fatal. Y después viene el verano más encima. Y el verano, dime que uno no se relaja. ¿Cómo no te vas a tomar un sour en la terraza? Yo tengo como una regla. Tanto el hombre como la mujer debemos preocuparnos. Yo sé que la mujer tiene más trabajo. La casa, los niños y más encima el marido que muchas veces no hace nada. 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 Nada, ni cuida a los hijos. Pero ¿sabéis qué? Uno tiene que darse su tiempo para uno. Porque si no, uno se deja estar y el hombre empieza a mirar para el lado. Al tiro, al tiro. Hay que miedo, Raquel. Pero mi amor, ¿es verdad? Pero sí, también un poco es tan físico. O sea, no todo es tan físico. Yo creo que hay otras cosas. Cuando ya está con el tubo en la cabeza, sabio amigo, no, sácate el tubo. Los hombres son ojos. Los hombres son mirones. Sí. Es verdad. No, la mujer también. A ver, sí, pero yo creo que si tienes otras cosas importantes con él, ¿qué importa que te dejes estar un poco? No, me vengan con cosas. Ya cuando el señor tiene la guatita, que no tiene que depositar la guatita en el lavamanos para lavarse los dientes, no, para, para, para el copete, paga el pan. Eso sí, eso sí. Para el pan, no, paga el pan, paga el pan. No, para el copete, pero el pan y el copete. No, pero tú, Erick, o sea, tú no, ¿podrías estar con un gordito? ¿Con un guatón? No. No. O sea, ¿con una panza? Sí. No. No, yo ya cuando empiezo a entrar, le digo, no, perdón, vamos dejando la cerveza, vamos haciendo ejercicio, vamos haciendo dieta. No, pues si a uno también le cuesta. Exacto, porque además tú te mantienes. O tú crees que el body uno nace así, ¿no? Sí, pues a mí me gusta comer berline, me gusta comer los dulces, chocolate. Pero tú estás ahí haciendo ejercicio. ¿Cómo una vez al día? Así hay uno intermitente. ¿Y aquí una comí? Como mucha ensalada con atún al agua, ponte tú. Es una lata. Sí, como huevo duro, ponte tú, como jamón de pavo, esas cosas. ¿Y me dan ganas de comer berlines? ¿Y a qué hora comí? Berlines no. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Siete y media de la tarde, una ensalada. ¿Una al día? No, ahora el almuerzo, ponte tú, hoy día he comido una ensalada y un poco de atún, listo. Ah, perfecto. O tomate cherry con huevo duro, me hago una ensalada y le pongo un poquito en esa. ¿Arroz no? No, arroz no, tallerines me encantan, pero como una vez a la semana me salgo el fin de semana. ¿Una vez comiste los gozáis como nadie? Sí. Uy, qué rico. No hay cosa más rica que salirse de las dietas. No, yo con Andrea vemos películas y tipo una de la mañana le digo, mi amor, ¿hago una pasta? ¿Una a la mañana? Hago una pasta, pesto y te juro que me como la olla. Sí, la voy a arroz. Sí, pero no estáis gorda, pero se hace ejercicio, por eso le da hambre. No, yo creo que subió como 6 kilos, una talla. ¿En serio? Terrible. Yo descubrí el otro día un helado. Uy, el helado es lo que más engorda a mi hijo, me dice siempre. No, y el fin de semana me pido ese helado de esta marca de hamburguesa. Sí. Me lo como uno sola para mí. Ya, yo descubrí un helado que es el helado de unas calugas muy famosas que hay. ¿Como calugas? En el helado de Sunny, ahí en el helado de Sunny, que lo probé, de verdad, nos comprábamos una caja y me terminé comiendo tres cuartos. Dije, pero ¿cómo no puedo parar? Después me arretaba a mí mismo. ¿Cómo no puedo parar? Sí, pero una vez a la semana te tienes que usar. No voy a parar. Sí, sí, es verdad. Oye, cáchense esta que les voy a contar. Acá sí que van a quedar golpeados. A ver. Ya, ¿qué? En Indonesia aprobaron castigar con cárcel el sexo fuera del matrimonio. Esta medida incluye a turistas. O sea, por ejemplo. Me parece fantástico. Raquel, tú vas a Indonesia, turista, no estás casada y decides tener sexo con tu pareja, serías castigada y te podrías ir presa. ¿Y cómo van a saber si estoy casado o no estoy casada? Porque va a haber alguien que... Eso es lo mismo que me pregunto yo. Alguien va a poner la oreja en los moteles o... El hotel. El hotel. Perdón, el hotel. No creo que vayan a poner cámaras porque eso ya sería increíble. O sea, te obligan a casarte para tener sexo. Relaciones, sí. Me muero. No lo puedo creer, de las medidas estúpidas que he visto en mi vida, pero fíjate que me llama mucho la atención que en un país... Ya, ok. ¿Cómo los niños de 17 años y 18 años se van a casar para tener sexo? O sea, ¿cuánto van a durar de matrimonio? Me cuesta una locura, fíjate. Qué loco eso. Mira, esta, dice, estricta norma se va a regir tanto a la población de Indonesia como a los turistas. ¿Cuándo empieza a regir esa norma para cambiar los pasajeros? Eso es lo mismo que digo yo. Las personas que no cumplan con la nueva reforma arriesgan un año de cárcel. No, va a afectar el turismo. No, qué ridiculez. Un año de cárcel. Ahora, ¿sabes qué? Lo que yo pienso es que esto debe ser más como a los que pillan en la calle, en la playa. No. Pienso, porque ¿cómo te van a descubrir? Pero si te piden la libreta de matrimonio en los hoteles, te registrán en un hotel, dormís con tu pololo y pueden llegar a tomarte preso. Oye, a propósito de esto, el otro día, no sé si antenoche fue que vi en la noticia que empezó el control en Zapallar para los niños, esto que andan después de las once de la noche o algo así, ¿ah? Y muchos vecinos se quejaban que era muy buena la medida porque hay muchos jóvenes que andan medio tomados y se meten a la playa, otros se meten a las piscinas de las casas, saltan las panderetas, así que estaban muy de acuerdo con la medida del alcalde. Eso es lo que se va a venir ahora en enero y febrero, que son los meses más fuertes. Oye, ¿vieron ayer además? Nota parte, qué terrible el accidente en la ruta 68. Oye, atroz. Se murieron cuatro personas. Cuatro fallecidos. El camión fue el que perdió el control del camión. Pero terrible. Y murió una guaguita, creo, también. Dentro de los cuatro era la familia. Era la familia. Y, bueno, terrible. Murieron cuatro personas y generó un taco tremendo. De cuatro o cinco horas, algo así. Estuvo sorprendido el tráfico. Hay que tener todo ojo ahora en el verano, porque de repente la gente se confía. Y siempre esto, bueno, ocurre. Increíble. Es como el primer accidente muy fuerte después de las fiestas de año nuevo. Esas son las situaciones que tú decís, pucha, que uno tiene que estar agradecido día a día. 100%. ¿Me entendí? O sea, por eso hay que vivir el día a día. Exacto. Nunca, claro. El día a día. Y lo otro. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, mi mamá siempre decía, ya, tengo sueño, voy a parar. Entonces íbamos a Viña y paraba la carretera en uno de estos negocios. Y decía, voy a dormir 20 minutos. Y íbamos todos atrás y teníamos que esperar que durmiera 20 minutos. ¿Papá? Mi mamá. Porque le da sueño. Entonces, para poder seguir. Porque dijo, si sigo, me quedo dormida. Entonces, siempre es importante haber dormido bien. Y ahí tú esperando que se durmiera. Me mato. Porque cuando viajas con él. Y no queremos bajar. Me mato. Sí. Cuando viajas, ponte tú esa hora de la 1 a 3 de la tarde, viene el cuento del sueño porque te da todo el sol. Exacto. Y otra cosa que también lo encuentro, poco solidario. Sí. No viajar después de almuerzo porque tú comís y te empiezas a dar el sueño como la siestecita. Cuando van 4, van 5, todos durmiendo y el único conductor despierto manejando. Hay que ser solidario. Aunque te mueras, te mueras de sueño. Irle conversando. No sé, tomar agua. El copiloto no se puede quedar. No puede ser que el camión de haber quedado dormido, de haber perdido el control. Yo no sé, pero fue terrible. No, terrible el accidente. Terrible. No, increíble. Oye, ayer también fue, como nos dice la actualidad, el funeral de Pelé. ¿Lo oíeron? Sí. No. Impactante el funeral de Pelé. Voy a ser sincera, pero no. Impactante. ¿Puedes creer que había gente que grabó? En TikTok de repente aparecía gente grabando cuando lo sacaban del hospital por los pasillos. La gente aplaudida. Ah. Te prometo, había gente que había grabado. Ah, qué lindo. Pues qué lindo que te aplaudan desde luego. No, claro. No, pero mostraban el cadáver. Pero había una persona que mostraba cuando venía saliendo como en la camilla ya tapado. Y lo que me llamó más la atención fue que en el Estadio Santo pusieron dos carpas, digamos, en una con un escenario. Estaba él, digamos, con su cara perfectamente asomada, con sus familiares y una cola de cinco kilómetros de gente que caminaba, caminaba solo para ir a despedirse. Gente que lloraba en la calle. Increíble lo que generó. Oye, ¿se acuerdan cuando murió Maradona que el dueño de la casa funeraria, el hijo con el dueño o los dos hijos sacaron foto, y se sacaron foto con el muerto, y creo que a uno de ellos lo mataron. Si es que no me equivoco, Pablo, amanecieron. Sí, creo que lo mataron. Uno o dos muertos. Lo mataron los muertos. Se sacaron una selfie. Claro, se sacaron una selfie con el cadáver y lo publicaron. Lo publicaron y el otro día, los dos días, amaneció golpeado, ¿no, Pablo? Sí, no, increíble. Oye, bueno, tenemos además, además de, bueno, esta norma, que yo lo encuentro lo más extraño del mundo. Pero, esto me llamó mucho la atención. Una mujer, Lucy Ann. ¿Ya qué hace? La mujer de 28 años que actúa como niña de cinco. A ver, ¿tiene alguna deficiencia o ella, o ella, o ella, ah, pero ella es normal. La mujer es normal, de 28 años. Normal, aparentemente. Se comporta como un bebé. Usa chupón y lleva chupete y juega a los peluches. Es de Pensilvania, en Estados Unidos. Tiene una profesión, de hecho. Es analista de sistema. Pero hace dos años empezó a vestirse como una guaguita. Esto gracias al deseo de volver a su adorada infancia. La joven dice que no se trata de un fetiche, sino que simplemente ella se sigue sintiendo como una niña. Además, le molesta ver cómo en redes sociales algunos le hacen propuestas indecentes. Ella asegura que los bloquea y los rechaza. Tiene una cuenta de Twitter que le va increíble hoy día. Y ella la muda y no se muda sola, ponte tú. No sola, tiene 28 años sola, pero mira, es así. Con chupetito, con muñeca. Ay, lo hace para las redes sociales. Sí, pero ¿por qué chupete, ponte tú? Mira, mira, mira. Pero mira esa foto. Y que se levanta en la mañana, hace pipí en el pañal. Se pone pañales también, sí. Sí, efectivamente. Qué incomodidad. Ahora, mira. Esa niña no debe ser normal. Es que acá hay una cosa que... No, ¿con quién vive esta casa? ¿Tiene pololo? ¿La llevan en brazos? Es soltera. ¿Trabaja? ¿O ya le echaron de la pegada? Acá ya me llamó la atención algo. Tiene una cuenta de Twitter. Ya. Donde dice que comparte frecuentemente fotos en las que aparece con peluches, chupetes, enlazos, pañales. ¿Cuántos seguidores tiene? Peñales para adultos, pero con diseños de guaguita. Esta presencia en redes sociales le ha permitido ganar dinero que le aportan los seguidores o regalos que le envían las marcas. Lucy y Anne insisten que no se hace nada con un fin lucrativo, sino que disfruta ser eternamente una niña. Cállate que cuando estás en la noche... Ya, pero es casada, es soltera. Tiene un pololo, tiene un pololo. ¿Qué? Y en la noche le... Ah, pero tan guagua entonces no es, pues. No, y tiene un pololo y le dice al pololo, cuéntame un cuento para quedarme a dormir. Ay, bueno, a mi bebé le dice, le dice que... Tráeme la... Quiero papá. Quiero papá, quiero tu papá. Bueno, y así es, pues. Ay. Es como, no sé, raro, ¿eh? Yo creo que acá hay mucho... No, yo creo que... Es que la foto de la derecha... No, esta niña debe ser media rayada, pues como... Yo te diría que más que rayar, lo hace para ganar seguidores. Hay gente que es derda, se raya con las redes sociales. Ganar seguidores y generar lucas, aunque ella dice que no es lucrativo, pero parece que el Twitter es un fenómeno. Mira, tiene un chanchito de chupón. Tú estás disfrazado así. ¿Cómo se te puede ocurrir? ¿De guagua? No. No. Con un chupetito en la boca. Yo no tengo fetiche. No. Soy fome, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pero disfrazarte alguna vez de algo, ¿no? O sea, es que me carga disfrazarme. Me carga. Pero algo sexo. Se hace así para la Andrea, para Andrea. ¿Ah? Para la Andrea. No. Te juro por Dios que no. Por Dios que no. Nunca te lo he pedido tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, andarme disfrazando. ¿No? No, ah. Pero un fetiche que tengan así como... No, por Dios. No, de verdad. De verdad no. Ya. Pero yo no sé, ¿eh? Mira, son súper fome. Pongo la sabanita con un hoyito y no. 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 O como se usaba antes como con un alambre. Claro, claro, claro. En la época de la colonia. Sí, con un alambre y encima la sabana. Hay gente que le gusta, hay gente que... Pero raro el caso Luciano, ¿no? No, esa niña es enferma, po. Enferma. Debe tener algún problema. 28 años que actúa como niña de 5 años, no hay que ver. No, lo hace para ganar seguidores y tener una lucas. Y hoy en día con la gente hace todo por ganar seguidores. Sí, po. Pablo, búscate ahí si encontráis esta niña a propósito, me acordé, la que se quiere parecer a la Barbie. La han visto. Ay, pobrecita. Que se opera, se opera. Pero llena de cirugía. Llena de cirugía. Sí. Pero la cirugía es netamente para parecerse a Barbie. Se ve mata. Es impresionante. Hay otra que se quiere parecer a los filtros, que también se ha operado bastante. Ah, sí. Que como los filtros de las cámaras. Sí. Sí, sí, también lo he visto. Oye... Oye, tú ibas a hablar de las relaciones, cómo salir de relaciones tóxicas. Exacto, cómo salir de las relaciones tóxicas. Ay, tóxicas. Vamos a comercial y lo conversamos a la vuelta. Ah, eso me gustó. Que una lección. Ya, volvemos enseguida tal cual. ¿Quién no ha tenido una relación tóxica? ¿Gustó? ¿Cómo uno se da cuenta que la relación es tóxica? Mira, la psicóloga... Vamos a comercial y lo conversamos. Ya, bueno. Tenéis razón. Les tengo un muy buen consejo. Dieplus para bajar de peso. Dieplus es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Este maravilloso producto natural reduce las calorías de las grasas y evita que se acumulen en nuestro cuerpo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. Todos esos gustitos difíciles de resistir, sobre todo cuando estamos de vacaciones. Asados, helados, postres... Bueno, en fin. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Es un seguro natural y no provoca urgencia de ir al baño. Pide tu Dieplus en farmacias NOB y en farmacias del Dr. Cil. Estupendo. Muy bien, Raquel. Oye, ¿tenemos la Barbie humana? ¿La tenemos? La mujer que se quería parecer a Barbie. Uy, igual. Es impactante, ¿no? Es impactante. ¿De dónde es ella? ¿Qué nacionalidad tiene? No, no recuerdo bien. A lo mejor Pablo me puede correglar. Pero es impresionante. Ella ha querido ucraniana. ¿Cuántas cirugías se habrá hecho? La nariz. Pero mira, ahí es impresionante el parecido. La ceja. Impresionante. ¿Qué me decís, Raquel? No, creíble. Bueno, también el filtro. Tiene que buscar a su quién nomás. Sí, pues. Bueno, hay un tema con el filtro también. ¿A ti te gustaría una mujer así? No. No. No, además que está todo el tiempo preocupada de, oye, me voy a hacer otra cosa porque quiero estar cada vez más parecida. Al final no hay problema. No, ya me necesitaba maquillar. Claro. Sí, no sé. Oye, la pancha anunció cómo nos van los datos para salir de las relaciones tóxicas. Primero es cómo darse cuenta si uno tiene una relación tóxica. Eso es un tema. O sea, ¿quién no ha pasado por una relación tóxica? ¿Tú, José, has pasado por alguna relación tóxica? Sí, totalmente. Y cuesta salir un mundo. Es una adicción, ¿o no? Es como salir de, no sé, del alcohol o de las drogas, yo siento. Yo he estado, una vez pasé por una relación tóxica y es súper fuerte porque además, decía la psicóloga, la Paola Schifelin, experta en relaciones tóxicas, además ella es con teladora familiar, cuando uno tiene una relación tóxica y se queda estancada, te puede quedar estancado meses, años, toda la vida. Y generalmente también tiene que ver con una historia de familia, de vida, sí. Porque al final uno tiene una autoestima baja, ¿cachai? Porque en el fondo no te quería a ti mismo para aguantar, por ejemplo, ser la amante de un tipo casado. Que siempre te promete que yo te quiero. O no siempre tiene que ser amante, pero ella decía que al final hay dos tipos de hombres. Pero uno que son psicópatas inclusivos, que no es el psicópata de las películas, que es un psicópata que te analiza y ve tus debilidades, ¿cachai? Por ejemplo, otro día yo tengo una amiga que estaba paseando el perro y no, me dijo, no, elige tú, tan linda, ¿por qué estáis soltera? No, me dijo que hace tiempo estoy, generalmente todas las minas bonitas que están solteras hace tiempo, es porque están enganchados de una relación tóxica que en el fondo no sale a la luz, solamente se encuentran en... Le dije, no, mi hijo, es que yo ya llevo 17 años enganchada con un weón, que viví, me casé, me separé y que, puta, lamentablemente, mira, hace 8 meses no lo veía, no lo veía y me llamó y volví a caer y estoy pésimo, te juro que tengo una angustia en el corazón y eso yo sentía, no sé si les pasa a ustedes como con el corazón apretado, entonces yo le pregunté a la Paola cuáles eran las señales de darte cuenta para... Primero que nada, mucha pena, mucha pena, siempre pena, tristeza... Te lo pasáis llorando, ¿no? Te lo pasáis llorando, triste, siempre como pendiente del celular para ver si hay alguna llamada, alguna señal y pasáis de estados muy felices, estados muy pencas. Y lo que me hablaba mi amiga también me dijo, no sé, después que salgo de su caso me siento como utilizada, mal, siento que me aprieta el corazón. Entonces, ¿cuáles son las formas de poder salir adelante? Buscar ayuda. Si no tiene dinero para psicólogo, busque a una amiga, esa amiga que sabe darte los tips, pero generalmente yo creo que lo mejor es invertir y hacer terapia. Porque decía la psicóloga que tiene pacientes que están un año, primero salirse en las redes sociales, bloquearlos, o sea, como dejar el alcohol, ¿me entiende? Como hacer dieta, no comer más carbohidratos. Porque basta un WhatsApp, una señal y uno vuelve a caer, vuelve a caer. Y hacer terapia, porque al final tiene mucho que ver con tu historia de vida, con carencias de la niñez. Y asimismo el psicópata también es un psicópata porque se perdió, hizo, en la niñez tuvo una pérdida, hubo un engaño que lo hizo pasar de ser una persona que quiere amar a una persona que quiere utilizar a las personas. ¿Cachai? La persona tóxica te trata de alejar, que la persona con quien anda contigo la aleja de la familia, ¿no? Eso es el psicópata, te quiere alejar de tu amiga, de tu familia, o sea, aparte todo bien, aislarte completamente, pero después empieza, no sé, es que me cayó mal la pancha, no, me cayó mal la pancha porque me enguñó, me dio la espalda. Una vez un amigo me dejó hablar porque el nuevo pololo le dijo que yo lo había enguñado porque le había dado la espalda, o sea, ¿en qué minuto le di la espalda? Nunca supe, ¿cachai? En el fondo yo sí, como que lo empiezan a alejar de todo el circuito amigo, después ya viene la familia, tu mamá me miró mal, tu hermana me hizo esto, y la persona se empieza como a alejar, 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 y va creando una codependencia, sentir que el otro, uno no es nada sin el otro. Ahora, hay gente que tiene, yo soy un poco codependiente, lo asumo, como que de verdad, también yo creo que por eso siempre he sido súper fiel, como duro mucho, hay gente que tiene tendencia a la codependencia, ¿cachai? De sentir que no, no puedes vivir sin el otro, ¿cachai? O sea... ¿A ti te pasa eso? Un poco, ¿cachai? Como que yo soy, a mí, ay, salga, vámonos fuera a Santiago, pura amiga, me alata. O sea, yo prefiero estar mil veces con mi pareja, ¿cachai? ¿Con los años te pasa más? ¿O te pasaba más cuando eras chica? Mucho más cuando eras chica. Más cuando eras chica. No, o sea, cuando eras chica era una alatera. ¿Te acuerdas cuando hablábamos acá en el programa que hablábamos de esos hombres que le chupan los vampiros, que le chupan toda la energía a una mujer y que finalmente la dejan convertida en lo que dice la parte. O sea, económica, emocional, o sea, todo, ¿cachai? Qué terrible eso. Yo me acuerdo que una vez pasé por una relación tóxica en que en un minuto no me daba cuenta, pero después de un cierto rato empecé a decirle, dice, es que a mí no lo estoy pasando bien, no lo paso bien, no lo paso bien. Y trataba de meterle, trataba de meterle y no lo pasaba. Y cuando me empecé a dar cuenta que ya estaba mal, fue... Yo nunca fumo, no he fumado cigarros, no me gustan cigarros. Me empecé a comprar, primero me compraba unos, empecé a comprar cajetillas de cigarros, entonces me día, me fumaba como siete cigarros. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Yo también, José, cuando ando muy mal, ando como fumando cigarros en el día, así como, no sé, cuando se ha muerto alguien, o sea, una situación mala. Este no soy yo. ¿Y tú vivías con esa persona? No, no vivía con ella, pero lo pasaba muy mal, porque yo sentía que le metía a la relación, le metía y sentía como que ella estaba como... Estaba en otra. Muy desconectada, muy desconectada. Y tú más te angustias y más querías meterle... Sí. Bueno, y eso es otra cosa, que la relación es tóxica, como no hay mucho día a día, no hay mucha relación, se basa mucho en lo sexual. Y claro, cuando no tenés tanta relación como del día a día, lo sexual es mucho más apasionado, porque es la única forma que te relacionáis, ¿cachai? Entonces, claro, decís, con esta persona tengo una química increíble que nunca la he tenido en la vida, pero claro, porque en el fondo no hay nada más, pues solamente eso, ¿cachai? Exacto, exacto. Y eso te baja demasiado. No sé para los hombres, pero yo creo que para las mujeres sentirse como utilizada es terrible. Yo creo que es de ventura del alma y de la existencia. Sí, y yo encuentro que las relaciones que tienden a depender mucho de la parte sexual. Porque hay gente, yo tengo amigos, que me dicen a mí, para mí el sexo es el 90% de las relaciones. Sí. Tengo amigos que me lo han dicho, y yo digo, pero no puede ser el 90%. O sea, no han adorado casado. Y tienen hijos y todo el cuento. Tienen hijos y todo, algunos separados, pero también que las pololas no le duran mucho, porque para ellos se entran todo en el sexo. No, no tienen problemas sexuales. Ahí es cuando empieza el amor, ¿cachai? Claro. Entonces... Ahora el sexo igual, hay que mantenerlo, ¿cachai? Está perfecto, pero que no sea... No es como, ay, haciendo un esfuerzo, pero... No, no, está perfecto, pero que no puede ser el suplemento de la relación. La Raquel se ríe. ¿O no? No, 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 sí. Es importante, pero... No sé, yo creo que el amor empieza realmente cuando baja un poco el proceso feromónico y uno tiene que meterla a la relación. O sea, hay otro tipo de relaciones, ¿cachai? Exacto. Ver una película, conversar, salir a comer, entretener... Pero ¿cuánto te duró esa relación tóxica que tú dices, más o menos? Pero tú, Raquel, no... ¿Más o menos? No, como un par de años. Ah, ¿par de años? No, un año, un año y tanto. Uy, qué difícil. ¿Y dejaste ver a tus amigas, por ejemplo? Eh... Sí. Ya, te empezó a pasar eso. Sí. Como la codependencia. La codependencia, ¿cachai? Sí. Vivía en son de esa persona. Ya, pero él también... No, a mí me costó harto. O sea, mira, yo hice un esfuerzo. O sea, hice terapia, medité, bueno, hacía mucho ejercicio. Pero sí me llamó la atención lo que me dijo la psicóloga, que, como te das cuenta, mucha pena, mucha pena. Siempre con pena, siempre con angustia, siempre mal, depresa. Sí. ¿No era cuando pasabas llorando, no? Sí. Acuérdate, pasabas llorando. Que tú me retabas y que es negativa, que aquí, que allá, ¿cachai? Sí, estaba ahí mal. Estaba ahí mal. Sí. Y flaca, todo el mundo me decía que está ahí reje, pero... Flaca, pero no contenta. No tenía luz. No tenía... Te chupan incluso la luz. Te chupan la luz y dejáis de ser tú. Sí, po. O sea, yo creo que uno nunca puede dejar de ser uno en una relación. El día que ya dejaste ser tú y te acomodaste a lo que el otro quiere, sonaste. Yo creo. No sé, ahí cuando... Claro, tú, Raquel, tú quieres fuerte. ¿Tú alguna vez has pasado por una relación? Yo creo que no, fíjate. ¿Nunca te has sentido dependiente en una relación? No, no. Qué sueldo. Porque yo creo que, como he visto en mi entorno relaciones tóxicas, yo estoy con mucho cuidado cuando las antenas parás. Ah, buen punto. Bueno, es que eso también decía la Pau Chifferli, psicóloga, que en el fondo uno tiene que tener un autoestima y un amor propio muy fuerte, ¿cachai? Y yo le decía, ¿qué podía hacer? Me dijo, conectarte con el corazón. Le dije, ¿pero cómo? Porque el corazón es el único órgano que te alerta cuando tú te sientes como en peligro, invadida. Y claro, tal cual. Mi misma amiga el otro día paseando el perro me decía, te juro que siento como que acá me aprietan, me aprietan, me aprietan. O sea, yo la única vez, de las pocas veces que he tomado antidepresivo, ¿sabes? Porque me sentía como, en la noche me sentía ahogada, y pensé que era asma. Y no, pues no era asma, era angustia, ¿cachai? Entonces tenía que tomar un cuartito muy poco tiempo. Y lo peor es que uno llega un minuto en que no encontráis la solución de decir, voy a terminar, porque tú ya te sentís que no puedes estar sin la persona. Ahí viene el choque más grande. Aunque sea la mierda que sea, pero tú no puedes estar. Entonces empezáis a normalizar y a sacrificarte en pos de esta situación, ¿cachai? Yo lo que no soporto es que tengo gente que es conocida, matrimonio o pareja, que están juntas y en que él le quita, le baja la autoestima a ella. Por ejemplo, un detalle, mira esto, ay no, si esta no tiene idea porque es provinciana. Es una relación tóxica. Y delante de gente. Delante de la gente. Eso lo encuentro, es una relación tóxica. No, o que se pegue. Yo he estado a punto de meter, ¿cómo aguantar ya este pelotudo? Pero tú no te puedes meter, ¿cachai? Porque ella como que lo idolatra, pero cada vez se le baja mal la autoestima. No, y mujeres también con los hombres. Mujeres también. Yo he sabido de mujeres que le pegan. Si pasa una mina bonita y ¡pah! ¿En serio? Te juro. Yo lo que encuentro increíble es ese tipo de comportamiento delante, en grupos. Sí, exactamente. Porque si estáis con otras personas, tú decís, ¿cómo serán en la intimidad? Esto debe ser terrible. Pero no, además son, mira, además son manipuladoras y expertos en ver tus debilidades. Ponte tú, no sé, hablando con mi amiga, este tipo le empezó a decir, pucha, ¿y tú querís tener una guaguita? Porque me encantaría tener una guaguita, ¿cachai? Como sabe que la otra quiere tener una guagua, por ahí se la empezó a embaucar, veamos, no sé, quiere ir la mujer de mi día, quiero que sea la madre de mis hijos, ¿cachai? Para que le abriera la puerta. Una vez le abrió la puerta, dos días, chao. Tú sabes, ahí cuando uno decae, es como, no sé, pues el que quiere dejar el copete va, no sé, voy a probar un poquitito, después te toma ahí hasta la jarra y al otro día ¿qué pasa? Tu autoestima es baja, ¿cachai? Y sentís que no te la pudiste, que no fuiste consecuente. Eso yo siento que a mí me pasaba, ¿cachai? O ponte tú, hay una amiga que te dice, ponte tú, ¿quién yo tengo? Oye, qué sé yo, ¿qué me puedo poner para esta fiesta? Toma, ponte esto, 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 y ahí regia, qué sé yo, te voy a regia. Y después tú la ves y está como todos los días. Y le digo, Jason, no, es que él me dijo que así me veía estupenda. Tenís que ser muy pelota, le digo yo, perdón señora. Sí, ¿cómo? Pero eso, si una amiga te dice, con esto te di regia. Entonces, claro, el otro le dice, no confíes en ella, no confíes en ella, porque quiere verse a lo mejor mejor que tú. Pero es que es un psicópata, ¿cachai? Que en el fondo ya, en el fondo quiere manipularte tu forma de vida. O sea, no, no te pongáis mine que parecís maraca. O sea, no podía aceptar. Y ya cuando estáis aceptando eso, es porque estáis en una relación tóxica. Entonces, al final, de la única persona que depende decidir ser feliz y hacer un cambio, es de la persona. Exacto. Y ahí es cuando tenís que buscar ayuda, ¿cachai? Parcha, que es lo que acabáis de decir. Es que dijiste un término que pasa mucho. ¿Cómo te voy a poner eso si parecís tal por cual? Sí, pero fina. Te digo, sí, pero fina. Pero, ¿cómo la mujer aguanta eso? Exacto. Sí, po. Y se cambia, po. Y se cambia. Y te cambia, hipo. Porque ya tenía una codependencia. Porque sentís que en el fondo lo amáis, aunque sea así, ¿cachai? Ya, ahora el tema es, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo se sale de eso? ¿En qué minuto tú te das cuenta de si o salgo de acá o voy a seguir enterrada en esta historia? Porque algún minuto te llegará algo de dignidad. Sí, pero yo creo que tenés que tener una amiga que te apoye y empoderarte. Una amiga o una psicóloga igual. O sea, que buscar ayuda. Mira, yo creo en los psicólogos y todo, pero de repente se demoran tanto en llegar al punto. Sí, sí. Bueno, una amiga. Y uno como que se aburre en la mitad. Primero, cortar todo tipo de relación, sacarlo de redes sociales, no ver, no vigilar, cambiar de círculo, buscar ayuda, ya sea de una amiga, una psicóloga, una experta. Y es un trabajo de día a día, de minuto a minuto. Sí, pero cuesta pancha, porque uno hace sacarlo de todos tus contactos de redes sociales. Estás ahí con una amiga y te dice, ¿sabés qué? Veamos lo que estás haciendo. No, po. No, po. No más. No más. Por uno. Exacto. ¿Cachai? Por uno, ¿cachai? Yo lo encuentro igual. Uno hay momentos en la vida que debe ser fuerte. Yo lo encuentro difícil porque cuando ya entra en la codependencia, ¿qué te queda? Yo creo que eliminaste tu dignidad, tu autoestima está en el piso. Bueno. ¿Qué te queda para poder levantarte y decir, o salgo de acá o me muero? Podéis pasar meses, años, toda la vida en eso. Entonces, de hecho, ponte tú. A mí me decía una amiga, oye, yo tengo una amiga que lleva 15 años en esto. No, o sea. ¿15 años? No, 15 años. Eso es perder parte de tu vida. Total, pues. ¿Cachai? Exacto, ¿cachai? Y podís perderla. Entonces, es un esfuerzo de un año, de un par de meses. Bueno, y hasta encontrar otra persona también. Yo creo que en el fondo también eso te ayuda harto. A mí me pasó, por ejemplo, el tema del cigarrillo, una estupidez. ¿Cómo te diste cuenta tú qué cosas te pasaban en ti para decirse qué minutos, qué estoy haciendo, no soy yo? Momento, Panchita, antes de que conteste la pregunta del José, vamos a saludar a nuestro oficial y ya volvemos a tal cual. Nuevos planes más, oferta lanzamiento, agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original por 2.990 pesos. Cada uno por seis meses contratando planes desde 250 gigabytes. Elige y pórtate WOM porque nadie te da más. WOM están tal cual. Así que muchas gracias también por estar presente, chiquillos. Ahí está, con nuevos planes más. Más gigas, más unidos, más red 5G. WOM. Oye, le habíamos hecho la pregunta a la pancha. Ya. ¿Cómo, cómo, qué cosas te pasaban en que tú decías, esta no soy yo? En una relación tóxica. Bueno, pues, aceptar situaciones que, por ejemplo, no sé, pues no el cambio de ropa, pero por ejemplo, oye, cámbiate la ropa o situaciones que no son normales, ¿cachai? Y mucha tristeza. Siempre triste, siempre con pena, siempre para afuera mirando el celular, esperando algo, algo que no viene, ¿cachai? Pero sobre todo la tristeza. Te sentís triste, triste, triste. ¿Y tú decías en un momento, esta no soy yo? No, había momentos que te juro que no tenía ni ganas de vivir. Qué genial. Bueno, sumado a todo también lo que me había pasado, fue un año de mierda. Pero bueno, pero uno puede salir. O sea, es que uno puede salir. Uno puede salir, pero es un trabajo de día a día, me puse a meditar. Yo siempre recomiendo una meditación que me encanta, que es el Sopur de Kundalini Yoga, que es un mantra que está hecho para la mujer. El Kundalini Yoga son mantras, son antiquísimos, antes de Cristo. Entonces uno, yo imprimí la música y durante 120 días, sin parar, hice ese mantra que dura 31 minutos. Y es para trabajar tu masculino interno que tú tienes adentro, porque yo lo que tengo dentro lo atraigo afuera. Si yo tengo un masculino interno, castigador, poco evolucionado, malchatador, yo lo atraigo afuera. Entonces este mantra es para subir el nivel vibracional y espiritual de la persona que tú atraes. ¿Cachai? Perfecto. Y yo lo hice. ¿Está bueno eso? Es súper bueno. ¿Sabes qué? Por Dios que resulta. Yo lo hice 100, mira, se hace o 90 días, o sea, o 40 días, o 90 días, o 120, o mil días que son 3 años. Yo lo hice. Todos los días. Todos los días. Se te olvida un día, tenés que retroceder. ¿En serio? No, te lo puedo. Es como una manda. Todos los días, 120 días sin parar. Ya, y lo hiciste durante... Ese mantra es bueno también para hacerlo también para los hijos hombres. Y tú le subes el nivel vibracional... Del hombre que tú atraes. Del hombre que tú atraes. Y también leí en internet que también lo hacen muchas mujeres para mantener, no sé, para arreglar su relación, para que siempre esté bien tu relación de pareja. Porque al final está la teoría que tú lo que tienes adentro es lo que creas afuera, ¿cachai? Exacto. Al final somos responsables de quienes somos, de quienes atraemos y de cómo hemos construido nuestra vida. Entonces, si tú tenés un psicopata al lado, es porque hay un problema en ti. Por eso la psicóloga, la Paola Chifelir, hablaba que en el fondo hay que hacer una constelación familiar para ver qué pasó en tu familia, qué hizo que tú quisieras y estar en una vida así, ¿cachai? En una relación tan penca. ¿Y después de cuánto tiempo volviste a ver a esta persona o no la has vuelto a ver? Nunca más. Nunca más. O sea, la sacaste 100% de tu vida. Se me olvidó y chao. Igual cuando miráis para atrás, decís, ¿esta experiencia me sirvió? O decís, de repente uno dice, no sé, ¿para qué me sirvió esta oportunidad? O sea, bueno, tampoco hay. Mira, o sea, yo lo pongo de ejemplo porque es la relación más tóxica que he tenido, pero hay relaciones peores, ¿cachai? O sea, yo creo que, bueno, la Raquel no, pero todos hemos pasado por ciertas situaciones así. Pero en el fondo, no, agarre fuerza, medité. Yo creo que la meditación, yo de verdad tengo mucha fe en la meditación, te ayuda muchísimo para superar todo. Todo, o sea... Panchita, has hablado en reiteradas oportunidades de la constelación familiar. Para la gente que está en su casa, ¿qué es una constelación familiar? ¿A qué te refieres con constelación familiar? Es un tipo de terapia, como hay muchos tipos de terapia, en cual tú miras, vas viendo cómo vivió tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, hubo, no sé, qué tipo de problemas hubo. Porque generalmente en la teoría de la constelación familiar, tú atraes los patrones de tu abuela, no de tu papá. Ya. O sea, mis hijas están atrayendo los patrones de mi mamá, no los míos. Es generación por medio. Entonces, ¿por qué atraes, no sé, situaciones de celos? Yo hice una constelación para una de mis hijas porque atraía mucho celos, ¿cachai? Y ahí caché un poco que mi mamá también tenía ese cuento con su amiga. Ah, mira. Oye, otro de los síntomas también de la relación tóxica es la soledad, que es también cuando uno a veces se va dando cuenta, no sé, te encorchés con tu amiga y te dice, es que no te vio hace tanto tiempo. ¿En qué hay andado? ¿Te desapareciste? No, y uno empieza a pensar y dice, sí, en realidad. Porque al tipo le caen mal todas las amigas. Exacto. Claro. Los amigos, no sé. Oye, hay gente que, yo tengo una amiga de pueblo de algún tipo que llega a un restaurante, ¿alguien la saludaba? Maraca, mira, seguro viniste a esto, te lo querías. O sea. ¿En serio? O sea, por favor. O sea, hay gente loca, loca, loca. Y ella aguantaba. Aguantaba, pues callada y después ya venían, después de la humillación, vienen los regalos, yo te amo, eres la mujer de mi vida, voy a cambiar, estoy enfermo. Ah, sí, claro, el perdón. Entonces ya uno, al final ya la persona, ya la persona, cachai, ya no se atreve ni a saludar a la gente para no tener problemas. Claro. Y te van alejando un poco de tu círculo más íntimo. Uno también se aleja para no tener problemas. Sí, po. Y después el gallo que te trató así, llega en algunos casos como, mi amor, te quiere, se pone a llorar y yo la verdad es que se victimizan, cachai. Oye, pero hay un caso súper famoso que un marido le estaba pegando a la señora y se metió a alguien a defenderle y le dijo, no, ¿qué te pasa si es mi marido? Al final la señora es defendiendo al golpeador, cachai. Eso pasa en Chile harto. Exacto, ¿cuántas mujeres no se atreven a denunciar en un círculo? Porque te crean la codependencia, que en el fondo no podí vivir sin, si al final, independiente que el otro sea psicópata, es una responsabilidad de uno, cachai. Y ahí uno tiene que hacer un trabajo con uno mismo, cachai. El 100% de acuerdo con eso. Porque cuando tú la raquías con su autoestima no se fijaría en un psicópata. Le paré a los carros y terminaría, ¿me entendí? Claro, claro. No aguantaría, pero uno, cachai. Pero tú siempre fuiste igual. Sí. Desde chica. Porque hay gente que por los años ya va madurando y dice... Pero también tiene que ver con su historia de vida. Y mira, incluso dicen que tiene que ver con tu genética, cachai. ¿En serio? Sí, pero yo en mi entorno, en mi entorno, el círculo de amistades, tengo varias amigas que están con gente tóxica. Y yo les trato, ponte tú, decir, pero ¿cómo podía aguantar? Ay, me dice, si no, es que él es así, pero es tan buen papá, es tan buen marido. Y le digo, pero mira cómo te trata. Además, delante de la gente que la deja como en ridículo, cachai. Sí es el... No, yo no muero. Es tan buen papá, no me falta nada. Pero ¿qué pasa con uno? Es que eso cuando tú todo lo ves para afuera, pero con uno... Al final, yo creo que todo parte por acá, voy a hacer... Viene Gola tampoco el comentario, pero yo creo que si tú no estáis bien, es muy difícil que podáis transmitir algo bueno para afuera. No, pues además que este tipo de relaciones te afectan mucho más en tu autoestima, te afectan en tu pega, en tu autoestima, en todo. O sea, uno empieza a perder todo, amistades, trabajo, todo. ¿Sí o no? Pero perderte, yo, bueno, me acuerdo que en alguna oportunidad tuve una polola que la llamaron para hacer un casting para una TLC. Ya. Y eso para mí fue determinante porque yo no estaba todavía en la televisión y ella la llama de Canal 13 para hacer un casting. Oye, yo me acuerdo que sentí una cuestión tan... Que fue heavy, porque ella me dijo... Bueno, en algún minuto me dijo como... Si a ti te molesta esto, yo en verdad la dejo pasar. Si tampoco me... Ah, ella iba a dejar. Fue heavy porque me endosó como la responsabilidad amiga, ¿cachai? No sé si... Yo le dije... No, yo creo que cada uno tiene que buscar su felicidad. Si esto te hace feliz, anda, pruébalo. Y si después no encontraste que el mundo de la tele no era para ti y todo... Pero por lo menos probaste. Pero por lo menos probaste. ¿Y quedó? No, ¿y quedó? No, no quedó. No quedó. Ah, porque si no, habríamos averiguado quién es. No, no quedó. Y yo por dentro... No, no. Sí, porque obviamente da miedo. O sea, no es ser psicópata. Pero también te da miedo que tu polola o tu pololo se meta en el mundo de la tele. Pero es que para no tra... Es uno que no traba... Yo, bueno... Y después traje la tele, pero nunca he trabajado en el mundo de las teleseries. Pero igual hay que tener cuero de chancho... Para ver a tu pareja besándose. O te toca un protagónico en que de repente se... Estaba en relación con una, con otra. Igual hay que tener... Estar bien parado para cansar. Se enamoran y cambian de pareja. Claro. Porque pasan mucho rato juntos. Y los actores pololean con los actores y se entienden mucho mejor, creo yo. No, pero es una lata. O sea, no. Yo, de hecho, a mi amiga le digo... O sea, basta de actores que latan en el mismo mundo, hablando de los mismos temas. No sé, un médico, un doctor, un abogado, otro tema, otra gente, ¿cachai? Lo que pasa es que la gente de afuera a veces no entiende cómo es el mundo actoral. ¿Verdad? ¿Cachai? Yo creo que hay gallo... Pelan a todo el mundo. No, pero hay gente que no le cae esta cosa de que... Ok, ya la actriz, que se tenga que... Y empiezan a enrollarse. Oye, ¿y tú sentís algo cuando hay besos? No me digas que no sentís nada porque uno igual siente. Pero yo creo que uno tiene que sentir... No, pero así te empieza a gustar. No, a mí nunca me ha gustado un compañero. No. De verdad, nunca. ¿De verdad? Pero cuando hay un beso... O sea, te diría... O sea, de verdad, nunca. Tal vez tuve cuea... Es que siempre me gustaba a otra gente. No sé, tal vez si hubiese andado soltera. Es que también nunca. Me tocó nadie que me gustara. ¿No? Bueno, ya contaste... O sea, porque es como... A ver, pero nómbrame, perdón, José. Sí, sí, sí. Un actor que ese compañero tuyo en una teleserie es guapo. El Zabaleta. Zabaleta. Pero ya contaste que lo conoces de chico. Lo conozco de chico, soy amiga de la señora. Sí. Ah, pero cuando hacía teleserie ya estaba casado el Zabaleta. Sí, estaba. Ah, ya. Entonces, pero uno soltero, guapo. Pero te hubiera tocado a un Rudolfi, ponte tú, en su minuto. Claro. Te dije, pues, Rudolfi lo encuentro... Y no, ahí podría haber metado. Pero yo el otro... Es que no se gustó el... Ahí podría haber caído. Pero tú por el día estés con otro. Pero es que no, porque yo a mí me gustó después de que trabajamos juntos. Yo después de esa teleserie me fui a España dos años y cuando volví me gustó. Ah, ¿y Juan Pablo Sáenz? No. Estáis locas, bro. Mira, estoy en una isla con los monos y Juan Pablo prefiero los monos. ¡Ah! Por Dios. No, bueno. Y cada uno. ¿En serio? Pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, me puede escuchar Juan Pablo Sáenz. Es el que tiene el teatro. Es el que tiene el teatro, ¿no? Sí, pues, a Ginés. Chapelota. Ay, pero es como simpático. Pero es simpático. Sí, bueno, pero no me gustó, Nico. No me gusta. Pero saliste con él. ¡Jamás! ¡Jamás! Algo tiene que haber pasado que lo odia. Pero imagínate que fueron en adrenalina, trabajaron juntos. No, porque hincha pelota. No, no lo odio. Estáis locos. Pero ¿a quién le llamas hincha pelota? Puta, hincha las pelotas. Ay, Pancho, hiciste mal la escena. Oye, el texto, la cuestión. Ah, era estaba de director. Hecho teatro con él. No, te dirige tras bambalina. Oye, eso está mal. Se ve muy exigente. ¿Tienen alguna foto de él? Yo lo encuentro tan amoroso, fíjate. Juan Pablo, ¿sabes? Bueno, en la época de la pancha tenía el pelo largo como crespo. Y ahora ya lo usa más corto. Bueno, de repente, claro, es que hay gente que es extremadamente... No, Juan Pablo, buena onda. Y de verdad en una isla entre él y los monos preferís estar con los monos. Sí. No, no está mal. A ver, a ver, muéstrame. No, y papel. Ay, pero mira, ahora está con ese pelo corto. Oye, una vez tuve un compañero que tenía litosis. Qué terrible. No, no. Y es sufrido. No, digas que vamos a ir a una tanda comercial y volvemos a ti. No voy a decir siempre, pero terrible. ¡Terrible! No, no piensas nada más. Baila, baila. El director, ¿te fijas tú? Sí, es que estamos con... Parece que... ¿Mauro lo escuchas? Bueno, ahora sí, porque estamos al aire. Sí, pero le hemos preguntado diez veces y nunca contestó. Es verdad, es verdad. Pero sí, ya. Es que lo que pasa es que estábamos todos metidos viendo quién es el actor que tuvo a litosis que trabajó con la pancha. No, no puedo decir el nombre. Pero les cuento que, bueno, un día tenía una escena que tenía harto de eso, entonces yo llego con un chico. Digo, tómate esta pastilla, algo... Y me dice, no, no. Pero, ¿cómo que no? Mira, espérate, 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 mira, mira, te tenemos un regalo, mira. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Ay, que era morena, panchi. Sí. Qué chiquitita, pancha. Mira. Pero guapa. No, si no estoy igual. Pero a lo mismo. Nadie está igual de... Qué linda. Y ahí no pasó nada, está con vestido igual, ¿eh? Yo te prefiero ahora que ahí, fíjate. O sea, te ves linda, pero encuentro que ahora estáis más atractiva. O sea, los años asientan a las mujeres, ¿sabes qué? Algunas. Oye, me gusta la pareja. Sí, pues. Ahí no era en Chabelota. Pero él no era el que tenía litosis. No, 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 no puedo decirlo. Oye, que es que le pasaste un chicle. A ver, bueno, pero... Y no se lo quiso tomar, no quiso... Es una pastilla, no me acuerdo bien, no quiso. Entonces nos pusimos a discutir, a discutir, a discutir, y de repente... ¡Fa! Lo agarro así, andando... Porque algo me dijo que yo era mala actriz, y yo... ¡Cállate! Y viene el director. ¡Pancha! ¿Cómo se censura? Yo estaba furiosa. Es que es difícil trabajar con alguien que... ¡Puta! Los dolores son fuertes, por cate. Ya, y no le dijiste, cómete una pastilla. Le dije mil veces. Y le dijiste, tienes un problema, anda al dentista. No, nunca tanto. La raíz que le habría... ¡Anda haciendo un tratamiento de conducto! Sí, sí, anda. Si es peor, era de estómago. Si después también le pasó con otra actriz. Oye, yo... Entonces la alimentación tiene que cambiarla, algo. Sí, tiene que ir al gastroenterólogo. Estamos como el Jordi, ¿ah? Claro que Jordi va a la presentación. Dándolo a los profesionales. ¿Qué dijo? Pero ¿sabes qué? Yo encuentro que eso es como lo que hablábamos la otra vez. Como el que va a tener sexo, yo... ¡Dúchese! No te bañas. Por cualquier cosa. Claro. Y el que va a tener una escena de besos... ¡Mínimo! ¡Ládate los dientes! ¡Cómate una pastillita! No lleguís con olor a pucho y café. No sé, asqueroso. No, si es terrible. A mí la verdad que es bien sacrificado el tema. Ya, pero estoy metida. Él es conocido, todavía está en la... No, ya no está. No está, no, pasó. La vieja no... No volvió. Lo sacaron por la litosis. No, pero bueno, no sabemos quién es. Oye, no, no voy a decir el nombre. Para Arial yo era la conflictiva. En mi tiempo había un futbolista bastante conocido que también tenía litosis y era comentado. ¿En serio? ¿Futbolista? Sí, no, no voy a decir el nombre, pero conocido, conocido. Ya, pero igual uno dice... En fiebre de baile cuando yo se... Ya no vive acá en Chile. También había uno en fiebre de baile que te juro que yo lo entrevistaba y era así. ¿En serio? ¡Qué terrible! Un día le digo, escotapé que era el to porque pensé que era yo la mañosa. Y yo, oye, tú has visto... Antes de entrevistarlo le dijiste. Me dijo, terrible, me dijo, terrible, lo mismo. No, no, era la única, es verdad. Yo creo que cuando tú ves, sientes que la persona tiene ese problema, tienes que decírselo. Es que me da como vergüenza, es decirle. Yo creo que es que es muy difícil. Ahora, en una escena para una teleserie, yo encuentro que ahí... Sí, porque es que si no, no podís. Ahora, más terrible es para el que lo tiene, que te digan, oye, es que estáis con mal tufo. Pero ¿cómo no te deis cuenta que tenís mal tufo? Tu mamá, ¿cómo no te dice? Tu hermana, tu familia, no sé. ¿Y tú, José, cuando te das los besitos esos con gomitas mecano, nunca pasó? Sí, yo creo que sí. Es que lo que pasa es que nunca nos dábamos besos, sino que estaba la gomita. Hace chupetear, como que no la goma. La gomita la estirábamos nomás, pero no era tan... Pero igual. No era... No, no, no. Es ahí lo que pasa es que cuando uno tiene halitosis, hay una cosa muy heavy. Me han dicho que hay ciertos productos que uno tiene que comer para que no te pase. Claro. Por ejemplo, dicen que es bueno tomar yogur o... No, agua de perejil. Agua de perejil. De hecho, hay un remedio que es un extracto de perejil para el tema de halitosis. Cuando tú no comes en mucho... Ah, sí, por el tufo a dieta. El tufo a dieta es típico. El tufo a dieta, que te empieza a salir mal. O las pastillas para adelgazar. Claro. También. Y ese mal tufo es porque como no comí, empiezan a funcionar los jugos y todo el tema y te sale mal tufo. Es terrible. Ahora, no es lo mismo que... Pero también, yo digo, el que va a hacer una escena así, no puede llegar después de comerse una ensalada chilena. Te preocupas. Lo de la ensalada chilena es que... Ay, pero qué rica es. Exquisita, sí. Ay, me encanta. Pero tienen que comer los dos. Con congres fritos. Sí, exquisita. Oh, pero no, a mí lo que no me gusta es el olor a ajo. Oh, sí. No, también el ajo. Pero por eso, pero igual hay que ser doblemente responsable. O sea, esa escena que uno tiene que grabar después de almuerzo, yo encuentro que el almuerzo es vital. No, terrible. ¿Cómo es la primera vez? Pero hay algunos que respetan otros. No, yo en la época en la que entré, hay algunos que llegaban con un tufo a trozo. Y yo les decía, lo siento mucho, tienen que darle otra alimentación. Porque yo no voy a darme besos con ese olor a ratón. ¿Con quién te da ahí besos en la que entré? Sí, a ver. No, es que no lo voy a decir. ¿Con quién? Exequiel Lavandero, John Nake. Guapo Exequiel Lavandero. Y varios más. ¿Era guapo Exequiel Lavandero? Yo no sé si yo creo, ¿están vivos? No, parece que John Nake no está vivos. Chuta, yo no sé, en esa época era tan chico, pero... Yo vi la Quintrala, me encantó. Sí, hay varios que ya están muertos, vaqueando a la protagonista y unos cuantos. Y unos cuantos más. Hasta el momento. Oye, ¿y habías hecho escenas de besos antes de eso? ¿Nunca? ¿La Claudia de Iro, la mamorosa contigo? Claudia, sí. ¿Trabajó conmigo la Claudia? Sí, estaba en la Quintrala. ¿No te tocaron muchas escenas con ellos, sí? Sí, pero sí que sí, la María Izquierdo va. La María Izquierdo. La María Izquierdo. Fue de mamá mía en una teleserie. La María Izquierdo, sí. Y espérate, ya que entramos al mundo actoral, la primera vez, por ejemplo, Adrenal... No, Cerro Alegre fue tu primera vez. La primera... Amor a mis hijos. Amor a mis hijos, pero... ¿Tu primera escena de besos te complicó o llegaste cool? ¿Hay como una inducción para eso? No, no me complicó. Mira, 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 te tenemos con Juan Pablo Sáenz. Con razón. ¡Oh, te cae mal! Porque ahí está, ahí bien contenta. ¡Ya, qué agradable! Oye, pero espérate. Hay que reconocer ahí que la que hables más la boquita eres tú. Sí, pero esos son besos, besos. No, son besos sin lengua. ¿Sin? Qué difícil. Yo no sabría cómo dar un beso sin lengua. ¿Cómo? Entrar la lengua. No, pero es como solo el labio. Es como un vacío de aire. Claro. Ya, pero ponte tú si te entusiasmas y le metís la lengua nomás. No, se nota demasiado. Pero sé que... Es que nunca me entusiasme, te juro. Además que me daría vergüenza estarme entusiasmando adelante la gente, el equipo, todos los camaroras. Pero sé que yo he visto películas ahora, series de Netflix, que los besos son de real. ¿De real one? Con lengua, sí. Y me ha tocado ver películas de Hollywood en que las escenas son también... Y me atrevo a decir que en algunas teleseries realmente he visto... No, una vez hice un video de Miguel Mateo con Cristian de la Fuente. ¿Ya? Que se llamaba Un beso francés. Sí, perfecto. Tuve que achacar todo el video. ¿En serio? No, pero sin lengua. Sin lengua. Ya, y él también muy... No, súper, súper. ¿Hay alguna diferencia? Pucha, sí. Cuando usas la lengua es vital, pues, amiga. ¿Tú sabías? O sea, tú decís que en la lengua está la real conexión. Claro. Sí, porque la lengua es muy importante. Sí, porque si estuvieran achacando todo el día con mi sella, o sea... Ya la gente la da. No, el video, el video mientras se grababa, se grababa. Ah. Ah, ya. ¿Para ti la lengua es importante? Ay, que me gusta hablar de eso, la verdad. Toda la vida me preguntáis. ¿Qué es lo que estamos conversando acá, digo yo? Pero sí, es un punto de conexión, yo creo, de todas maneras. De todas maneras. Ayuda mucho para el líbido. La lengua hace mucho. 100%. O sea, sí. Tú ahora, en esta época, has visto películas en que lo cayó, porque a mí me ha tocado ver, que de repente hay... Tú veis una lengua y... No, no me he fijado. Te prometo. Claro que no me he fijado. En series de Netflix me ha tocado ver... Ah, sí, pero no de los actores de acá. No, no de los actores de acá, pero afuera realmente las escenas son... son de real. Pero con Rudolfi te daría yo un beso con lengua, por ejemplo. No, ya no. Pero en esa época, con todo. No, tampoco lo pensé. O sea, si me preguntás... Es que mira, la verdad... Dile la verdad, Rosa. Dile la verdad, Rosa. Visto de afuera, pero si trabajo con Rudolfi, el guante es desagradable, creído, prepotente. ¿Me entendió? O sea, la gente en la tele se ve diferente. Sí, sí, sí. La gente en la tele me ve súper puntúa y yo soy un amor de persona. Tú dices que eres un amor. Qué linda la verdad. Yo 100%. Pero dicen que Rudolfi es pesado, ¿no? No, 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 pero te pongo el ejemplo. O sea, es muy distinto conocer a alguien... Y con Benjamin Vicuña, ¿te daría yo un beso en la boca? Ah, no, ni cagado. No. Ah, es que también ese tipo de tipo que uno más de la lista ni cagado. Ah. Ah, no. O sea, a mí Luis Miguel me llama y dice, oye, ven a mi hotel. Ni cagando, aunque sea Luis Miguel. ¿En serio? Voy a hacer una más de la lista porque mi amor propio me orgullo, pues más, pues estáis locos. Y el Américo, monte todo. O sea, buena onda, canta súper bien, pero no... Y la mirada que es con Chavo. Oye, que nos queda poquitito programa. Oye, sí, ¿sabes qué? Hay un tema que es entretenido porque mucha gente ya está de vacaciones. Otros están preparando sus vacaciones. Otros no van a salir de vacaciones, pero van a vacacionar en Santiago, en su casa o en la región que estén. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, ¿cuáles han sido sus mejores vacaciones? Que tú recuerdes. ¿Cuándo niño o de siempre? No, por las de siempre. Me gusta irme fuera de Chile con mis niños. Perfecto. ¿Cuán han sido tus mejores vacaciones? Bueno, cuando me fui a México con los tres niños, lo pasamos chancho, estuvimos juntos. Bueno, ahora que me fui a Italia con ellos, también lo pasamos increíble. Eso tiene que ser muy entretenido. No, lo pasamos increíble. Además que siento que en el fondo están conmigo. Ya. Pero de niña. De niña, bueno, de niña me iba a los dos meses al carro. ¿Con tu papá? Con mi mamá, con mi abuela y mi papá a ir a los fines de semana. Entretenido, ¿no? Era entretenido, sí. En la época en que en el carro tenía dunas y uno iba a las dunas en la tarde. Con toda la familia, tuve hermanas, todo. Con mi hermana. Y después, más adolescente, iba a la fiesta del yatín. ¿Te acordáis? ¿Pero qué edad tenía ahí más o menos ahí? Trece, catorce. ¿Y te iba a ir los dos meses? Mira, mira, los dos meses al carro. En esa época no, es que te iba a ir los dos meses donde podía ir veraneando más. Si tenía el campo, te iba a ir los dos meses al campo. Hacé por ahí un par de verano y tuve una polola que me hizo sufrir. ¿En Algarrobo? ¿Qué edad tenía ahí? Y es hermana de una chiquilla del mundo de la televisión. ¿Quién es? Ahí me enamoré y sufrí. ¿De qué edad tenía ahí? Tenía como 16. ¿Qué, hermana de la Julita Avial? No, si no, no le digamos un nombre. ¿La Julita y Valgarrobo? No, 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 la Julita Avial. ¿La Fantinati eran como fanáticos? No, 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 si no te voy a decir nada. Te lo voy a decir en comerciales cuando nos despidamos. ¿La Zafka Polak? No, me acuerdo que estaba la Zafka Polak. Y yo era amigo de la hermana de la Zafka que estaba en mi colegio también. Ah, ya. Sí. Ya, pero te enamoraste. Y llegamos en marzo, la típica cosa de marzo nunca funcionaba después de los veranos. No, qué terrible eso. Y me patearon y me dolió. Me dolió y me patearon un día de lluvia más encima. No, que he traumado hasta el día de hoy. No, pero fue como la chiquilla. ¿Quién era la chiquilla? Después te lo voy a contar cuando termine. Oye, bueno, y me acuerdo cuando íbamos a hacer pícnica al Canelo con mi amiga. Ay, que lo pasamos. Sí. Oye, ¿te acordás ahí la caminata que tú pasabas? Todos esos locales donde estaban los pacatas. San Pedro, San Pedro. Sí. Y después llegaba ahí como pasaba el yating. La playa de San Pedro que se ponían todos después de la fiesta del yating. Te ponía ahí en San Pedro. Me encantaba. Tengo una foto que me sacaron para la revista Cosa el año 91. Ya. En el yating, en la playa, con Marcial Tagle. Ah. Cáchate de esa época. ¿Tú conocías ahí al Marcial de Éxito? Pero Marcial estaba en mi colegio. Entonces nos encontrábamos. Marcial peleaba con una chiquilla y yo peleaba con una amiga de ella. Y éramos cololos, digamos. Ah, qué entretenido. Sí, qué buena época. Buena época. Pero ¿vería ahí con tu papá, con tu mamá? No, no, no. Ahí fui como ya era la época en que empezaba. Ah, pero está ahí más grande. Más grande. Porque me hablo de tiempo de niño. Me colaba, o sea, me quedaba en las casas de algunos amigos. No. Pero, chicos, yo tengo dos etapas. Una que es con con, de toda la vida. Pero teníamos una cabaña ahí, íbamos con mi hermano y mi mamá. Y eso era demasiado bonito porque mi abuela vivía en Viña. Y era como la época familiar, chico, cuando tú tenías esos recuerdos. Eso rico. Siempre que mi mamá decía ya, nos vamos a con con, listo, Mirka. Que era la época en que íbamos todos en el auto, voy a parar porque tengo sueño. Y ahí nos quedamos en la hostería esa que está camino ahí. Y después llegábamos a con. ¿Al tu mapu? Al tu mapu, ahí parada a dormir. Qué rica. Le daba por los árboles. Oh, era para ellos la hostería. Y después ya vino la época más de grande que ya son. Y te diga, a la casa de tus amigos. A la casa de los amigos. Y ahí la veranía con la mamá es para morirse. Sí, pero ya la época más de grande es como el carrete aperrando, como afuera de, no sé, me acuerdo de haber ido como a Santo Domingo, afuera de la Palmira, así como, oye, vamos a comprar unas ayudas, ayudas con jamón y queso y comíamos afuera de la vereda. Que era como toda esa época en que a perrar. Pero ¿sabís qué? Estoy poniendo atención mucho en lo que hice a la pancha. Ir a veranear con la mamá es terrible. En una época de la vida. Sí, pero cuando tu mamá está, tú decías eso, pero cuando tu mamá ha partido, el mejor recuerdo que tú vas a tener es cuando veraneabas con tu mamá. Oye, a mí una vez veraneando en Tongoy, esos veraneados aperrados, que todas les metimos a nuestras mamás. Una dijo que se iba con la otra, la otra, y al final nos fuimos todas solas. Llegamos a Tongoy y yo me levanto una mañana de la pensión, una pensión pero horrenda, o sea, te juro que entrar al baño común, al arse los dientes, salí ahí vomitando por el olor. Y yo digo, tengo hambre, voy a comprar desayuno. Voy media dormía y me acuerdo que dormíamos cuatro en una pieza, una pieza pero... Aperraísima. Aperra. Voy a comprar desayuno y me encuentro con un amigo mío, Algarropo. Oh, le digo, hola, fulanito, ¿cómo está? Y la guaste. Y de repente aparece una... la polola. Y vos... Ya, yo como que caché la guadona media pesada y decía, me fui a comprar el pan y la vivía. Y me decía, te imaginas, fui a comprar una, ¿quién? Con pan, o sea, nada... Tengo con la bolsa de pan y esta mina... Te estaba esperando. Me estaba esperando y me sacó la cresta y media. Yo en esa época usaba fren... Me pegó. Usaba frenillos fijos. La guadona, oye, pancha, me doy vuelta y me pega un combo. ¿Pero por qué? De la nada, de celosa, porque según ella... O sea, yo me encontré con mi amigo... ¿Y el tipo? Él fue un parado y como un inútil. ¿Y no dijo nada? Nada, nada, nada. Vino gente, nos separó, yo quedé con así la boca, aparte que me agarró el pelo y no me soltaba. Ah, pero tú te tiraste a pelear ya. No, yo como que me defendía, como que tenía miedo, entonces como que trataba de defenderme y mis brazos no tenían fuerza, ¿cachai? Oh, qué genial. Y como que nos separaron y yo, ay, la putea, buena, loca, loca, estoy loca. Y salí corriendo con la bolsa, ya la bolsa la bebía, salió, pero para otro lado, llegué llorando a la pieza, a la pensiona. ¡Me pegaron! Mal. Me acuerdo que me quedó la boca así, así, porque se me enterró en los frenillos. Sí, obvio. Y es tan grave. Te juro que fue, un saludo, hola, ¿cómo estáis, Felipe? Creo que lo saludé muy como buena onda, porque era mi amigo algarro, pero yo no sospechaba que estaba peleando con este mastodo, porque la mina era como grandotota. Y la mina, ¿no? Que salgo de la panería con la bebida y en la bolsa de pan, en la cresta, en la plaza de Tongoy, ¿he cachado que una plaza? Sí, perfecto. Ahí. ¿Y después nunca más te la topaste? No, después andaba con miedo en Tongoy, escondiéndome la lota. Ya no, la mandaba a comprar pasta y la otra la estaba enterando. Y además la pancha era arrastrada en la bolsa, pero la otra no la arrastra. No, casi me muero, te juro. No, te ríos. Ese tipo de cosas te ha pasado cuando eres chico, apito nada. Pero ahí estaba ya perrando, ¿no? Como alojando. Ya perrando, no te digo que fui a comprar una bolsa de pan con bebida para tomar desayuno. Eso es muy de la generación de nosotros, ¿ah? De ir a quedarnos en... A la life, era a la life. A la life, a la life. Y que decíamos ya, ¿dónde te vas a quedar? Está muy críneo. No, mira, hablé con Pepito Pérez y tú como que ahí hay hablado así, oye, me voy a alojar. Y yo llegaba a la playa, me acuerdo que no tenía alojamiento, pero decía, te lo encontraste con padre para que me aloje. ¿Quién me va a alojar? ¿Dónde me voy a quedar? Era heavy. No, era... ¿Cachai? Hoy día ya tenía el celular y ya hablaba. Es verdad. Las mamás se comunican más. No, uno lo pasaba bien porque andaba libre, porque no tenía horario, no tenía que pedir permiso. O sea, podía ir jugando, podía ir tardes, sí. ¿Cuál es tu mejor verano? Mi mejor... El mejor recuerdo que yo tengo es cuando nos íbamos a veranear a Cartagena. ¿Ya? Iba el hermano mayor de mi papá con su familia y mi papá con nosotros. Y arrendábamos las cabañas del atún, que no sé si existen, fíjate, en Cartagena. Cartagena. La cabaña 8 y 9. ¿En serio? Nosotros nos tirábamos las 8, entonces había una parrilla grande y ponte tú como a las 7 y media, nos juntábamos todos a la parrilla. Y en la mañana nos turnábamos, ¿qué familia iba a comprar el pan para el desayuno y cuál era la otra? Pero... Y me acuerdo que la canción que tocaba era Un verano naranja. Un verano naranja. No, eso era top, top, top en Cartagena. No... Era lindo Cartagena antes. No recuerdo. ¿Y sacaste pololo de allá algo cuando chicas? En... ¿O eras muy chicas? Uno, era uno, pero no... ¿Dónde carreteaban? ¿Dónde bailaban? No, pues no íbamos a bailar si teníamos... Era chica, pero no está muerta. Y después yo ya me mandaban enero, parte de diciembre, enero y febrero a la casa de mi abuelo en Rincona de los Andes, que ahí nos quedábamos los tres meses. ¿Viste si antes te mandaban todo el verano? Pero ahí no estaba mi papá, porque mi papá se quedaba trabajando, por eso mis vacaciones que más recuerdo fueron en Cartagena. En Cartagena. Vamos a seguir conversando, vamos a la pausa y seguimos en tal cual. Tal cual, es presentado por... Te damos más, para que compartas más. WOM, nadie te da más. Die Plus, potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso. Mira, mira con la canción que estamos volviendo. Ay, me acuerdo. Acá esto te toca la fibra, ¿no? Sí, qué lindo recuerdo. Y al final uno elige esos veranos porque era la época en que estaban tus papás juntos, los hermanos, que después ya todo eso se va perdiendo porque uno empieza a armar su vida. Y después cuando empecé a ganar plata, yo les fui más a pasar Pascua y ellos, no, una semana a las cabañas en Concon que se llaman Bosque Mar, que ahora parece que las vendieron. Y son cabañas, no, cabañas particulares, pero antes arrendaban cabañas. ¿Y dónde estaban arriba? En el cerro. En el cerro. Era precioso porque tenían sus parrillas llenas de eucaliptos, de pino maravilloso. ¿Y tu papá estaban fascinados? Fascinados porque yo les había pagado las vacaciones, fue mi hermana y ellos. Qué lindo era Viña y Concon en esa época. Qué lindo. Porque de partida no estaba explotado todo lo que se explotó hoy día en las dunas. Sí, pues no habían esos edificios. Es difícil que tú decís en qué minuto va a temblar y se va a caer al mundo. Eso íbamos a aprender de los europeos que nos explotan los lugares. Porque tú, los lagos, hay zonas verdes, verdes, una casa. Verde, verde, otra casa. Y no todo es construible. Hay zonas que son protegidas, ¿cachai? Entonces no tenía un lago lleno, gente. Cuando no había piscina y te manguereabas y con la manguera, me dejabas y con la manguera. Me acuerdo perfecto, chico. Me encantaba, encantaba. Eso era una manera, de alguna forma, de resolver tus propias inquietudes. Obvio. ¿Cómo resuelvo lo que yo quiero? O me acuerdo en la época que... Sí, es el gran problema que tenemos hoy día. Que mucha gente en este momento no debe tener lucas para salir de vacaciones. Pero uno puede hacer, de repente, no sé, un avión a la semana, unos completitos para su hijo. De la jalea, si amos, helado. Helado, exacto. Andar feliz, es verdad. Ser feliz con lo que uno tiene. Es el resumen de este programa. Nos tenemos que ir. Nos vamos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con Patricia Maldonado. Así es, que les vaya muy bien, cariño a todos. Chau, chau. Panchita, buenas noches. Gracias, Pancho.